El Gordo Porcel, Alberto Elmedo, Diego Armando Maradona Roca Proda, Carlos Verdel Las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan Ante el indulto y la obediencia de una ley Mis hermanos y mi vieja, mi viejo Mi tamial es un parque patricio Y algún vicio sin descartar Las calles y los edificios De mis buenos aires prendidos Fuego a la noche cuando ruego por verte regresar Todo eso y tus besos Son la muerca que me va a quedar cuando me vengan a buscar Todo eso es el peso que entra en mi alma Cuando el diablo me reserve a algún lugar Y mis problemas no serán problemas nunca más Ningún milagro, un millón de sueños El intento por entretenerte y la suerte de ser testigo presente de nuestra ilusión Obsesión por la letra y la rima Más presión por trepar a la cima Y una rutina que me lastima si no estás vos Todo eso y tus besos Todo eso y tus besos Soy la muerca que me va a quedar cuando me vengan a buscar Todo eso es el peso que tendrá mi alma Cuando el diablo me reserve a algún lugar Sigue escuchando el latido de tu corazón Que yo estaré bien cerca a tu lado Mirando tus alas Cuidando tu voz Ven a jugar nuevamente Carolina Gota de nieve hechicera del alma Tu tiempo es ahora, tu luz es mañana Cerra los ojos y empieza a soñar Que yo estaré bien cerca a tu lado Mirando tus alas Cuidando tu voz Creciendo se aprende Perdiéndose gana Disfruta la hora El momento en el alma La música, el baile El sabor del alba En el horizonte Está tu mañana Aunque tan bien que heridas En mis brazos En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar Te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a cuidar Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final de mis días Juro te amaré Siempre te amaré Hasta el final Yo te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final